bueno qué tal os habéis quedado hola gente y anónimos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el que esta vez voy a explicar cómo serán mis vídeos este 2022 y es que ahora mismo me estoy mirando en la cámara con este fondo y la verdad que me siento como si fuera un gran youtuber, un gran youtuber de unos 10.000 suscriptores como mínimo pero qué más si solo tengo 300, la verdad es que estuvo una buena ideal comprar estas cosas por ejemplo el aro de luz que se me ve aquí la iluminación bastante buena, también la silla gamer que al final he decidido ponerle el cojín porque si lo tengo aquí sobre mi cabeza ya me siento más cómodo, el micrófono y las luces de neón y las luces LED y ahora mi cuarto está súper genial, aunque bueno hay un problema y es que mi cabeza gorda tapa la nube pero bueno eso no es lo que importa, sino que ahora mismo os voy a decir qué cambios habrá en este canal para el año 2022 así que chavales sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a explicar cómo serán mis vídeos este 2022 porque si os acordáis de que hice un vídeo hace cerca de un año hablando sobre cómo serán mis vídeos este 2021 pues este será igual pero explicaré cómo será el 2022 y los cambios que va a haber así que empezamos y os lo voy a decir ya pues el primer cambio principal va a ser la silla que como ya sabéis antes grababa con una silla que la verdad lleva en mi casa desde que mis padres la alquilaron cuando yo ni siquiera había nacido hace 20 años y por fin la hemos tirado vendido a saber qué habrá pasado con la silla y ahora tengo esta silla gamer que ahora me siento más cómodo todavía y se ve muy bien para mis vídeos el segundo cambio y menos importante es que al micrófono le he vuelto a poner la esponja porque ahora que lo veo queda bien y me hace sentir más profesional todavía no sé por qué, aunque me parece una tontería y otra cosa va a ser el fondo que como podéis ver está mucho mejor que antes y tiene ahí las luces de neón y las luces LED y ahora tengo un fondo muy bueno en mis vídeos y a continuación os voy a decir cómo hice yo para poner las cosas allí en la pared aunque bueno básicamente yo lo hice en un 1% y otro 99% un amigo viejillo que conozco es que las luces LED están conectadas en ese enchufe de ahí y yo conecto el aro de luz al enchufe de ahí para que se pueda ver mejor las cosas bueno que lo he colgado por aquí y este es el circuito que recorre como ya sabíais eran dos luces LED y como yo solo lo quería poner por esta parte he recurrido a esta idea las mismas dos tiras de luces LED lo que he hecho ha sido juntarlas por todo el cuarto y así ha quedado entonces yo y un amigo mío que más bien es un amigo de mi madre que me ha ayudado a poner las luces LED por aquí preguntaréis cómo pues muy fácil resulta que eso por detrás tiene como una especie de pegamento que hace que se pegue en la pared fácilmente sin necesidad de comprar algún artilugio así es como ha quedado la cosa y con este mando que lo he sacado de la caja de las luces LED que está un poco vacía pues con esto puedo cambiar el color de las luces LED por ejemplo azul, amarillo, este que es azul o morado que no lo sé rosa también, bueno color piel que es muy WTF aquí color naranja, bueno amarillo creo azul otra vez, morado, blanco también tiene aquí como unas, bueno luz roja, luz verde, ya puedes correr y parar, nombre azul y también tiene muchas funciones más como por ejemplo tiene para poner música bueno por ejemplo le das a un botón y se cambian ahí todos los colores que parece esto una película cuando le das aquí se cambia más lento, si le das aquí parpadea si le das aquí parpadea mucho, bueno vale, mejor quitamos esto porque seguro que hay gente que sufre por esas cosas mejor lo ponemos en el color de antes y bueno ya cada vez que hago un vídeo las luces LED irán variando de color a medida que pasan los vídeos nuevos que suba por ejemplo hoy está verde, el próximo seguramente será azul y ahora las luces LED de neón que es lo que mayor efecto visual da en el fondo de mis vídeos básicamente me las compré porque muchos youtubers lo usaban en los fondos para sus vídeos y a mí también me parecía estupendo y entonces lo hemos puesto aquí yo y ese amigo resulta que el gancho que tenía esto también tenía un pegamento para pegarlo ahí pero al final no se pudo debido a que la pared de mi cuarto es rugosa y por culpa de eso pues no se pudo pegar así que lo que hizo mi amigo fue lo siguiente con un taladro que se trajo un día de su casa perforó aquí mi pared y puso unos cuantos agujeros y luego puso aquí las cosas estas para colgarlas que también las trajo y entonces puso ahí encima las cosas y si os fijáis bien estas cosas tienen aquí un cable que llevan hacia unas cuantas pilas que de hecho mi madre y ese amigo mío pues que también fueron a ir a comprarlas y bueno al igual que el alien el rayo y la nube también tienen estas pilas incorporadas en los cables y además que tiene aquí un pequeño interruptor que si lo haces así lo mueve se apaga y si haces así pues se enciende muy fácil ahora esas pilas descansan en esa caja pues básicamente ahí en un espacio muy cerrado bueno que las luces que uso para mis vídeos son el aro de luz y también las luces led de neón y las luces led de la pared como es luz suficiente pues yo lo que hago es apago la luz y tengo aquí la luz apagada y ya no hace falta encenderla y ahora que os he explicado los cambios en los materiales os voy a explicar ahora los cambios en el contenido y hablando de materiales yo y toda mi familia estamos ahorrando para que el año que viene pueda tener un pc gamer sé que en el vídeo de cómo serán mis vídeos este 2021 dije que tendría una silla gamer que de hecho cumplí esa promesa y aquí la tengo pero también dije que iba a tener un pc gamer pero al final no lo tuve porque claro tenía más luces y bueno y cosas que me gustaban comprar pero ahora sí que sí ahora mismo en este año estoy ahorrando yo y toda mi familia para que pueda tener un pc gamer el año que viene y editar mis vídeos ahí bueno no sólo eso también haré los deberes pero que usar el ordenador para hacer mis vídeos con el pc gamer con una webcam así de buena calidad y editaré mis vídeos ahí con un filmora 9 o 10 para que mi edición sea más profesional y pueda añadir zooms porque es algo que me gustaría hacer pero la aplicación puso para editar no se puede y además dentro de poco que será dentro de dos meses creo voy a grabar con un nuevo móvil que ese tiene mejor calidad todavía hay muchísimo espacio y con eso el resto de mis vídeos que haré cuando me deje en el móvil tendrán calidad en hd pues bien este año en el contenido se vienen cositas porque dejadlos fuente os acordáis de que en mis vídeos anteriores tenía esta sonrisa pues este año este será mi sonrisa y si como podéis ver me han puesto brackets que de hecho me lo pusieron la semana pasada y hasta septiembre del 2023 no me lo quitan y lo sé estoy muy feo en fin las desventajas de nacer a ver todavía tengo algunas ideas pensadas para vídeos que cuando las termine de hacer ahora es cuando viene nuevo contenido el nuevo contenido van a ser story times animados y más cosas que se me ocurran luego que no sé si podrá ser y claro esta vez subiré más ICBs porque el iceberg de cayutubo 2000 vistas y entonces subiré más ICBs sobre cosas que se me ocurren también haré unos cuantos story times animados y por supuesto haré muchísimas más críticas es que haré críticas con muy buenas miniaturas y con gameplays de fondo sobre personas que estafan o que hacen algo malo y esas cosas para defender un poco las redes sociales y de hecho se me están ocurriendo muchas por hacer pero vosotros no os preocupéis porque los vlogs siguen pero claro ya cuando cambie un poquillo el contenido este año subiré mayormente críticas y bueno gente esto era todo la verdad y hasta aquí el vídeo espero que os haya encantado espero que podáis apoyarme mucho por este gran cambio en el canal y porque también me he esforzado yo con la edición y con los materiales para el canal sí que espero que os haya gustado os recuerdo que podéis suscribiros al canal ya que la gran mayoría de gente no se ha suscrito y solo un pequeño porcentaje lo ha hecho así que suscríbete al canal, dale un like, comparte y comenta nos vemos en un próximo vídeo chau